Hablar de Tobarra de su Semana Santa es hablar de los tambores joyas que se pueden admirar en su Museo del Tambor, único en Europa. Hablar de sus 104 horas de toque de tambor e interrumpidas. Aunque lo más original de Tobarra es el momento del cierre del tambor. Todos concentrados alrededor del monumento, pendientes del reloj, que va marcando el tiempo restante. Cuando marca las 0-0, todos paran al mismo tiempo. Se pasa del mayor de los estruendos al sobrecompetor silencio. Este año en Algamón, Tobarra está representada con la cuadrilla lajada. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!